¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen teletubi. ¡Sí! ¿Esas nacidas? ¿No son esos? ¿Eh? ¿Cuál dice? ¿Cómo dice? ¿El amarillo? ¡Eo! ¡Eo! ¿Y el otro? ¿Porque está el amarillo y el violeta es Barney? ¡Sí! ¿El violeta de los teletubi es Barney? ¡Sí! ¡Me quiero! ¡Yo! ¡Abrazo! ¿Eh? ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Para! ¿Cómo era Natalia el chiste? ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen teletubi. ¡Ii! ¡Ii! De nuevo, ¿el chiste cómo es? ¿Lo digo todo? ¡Sí, sí! ¡Pero elijémonos! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! En el colegio me dicen teletubi. ¿Y ahí va el remate? ¡Sí! ¡A ver! ¿Lo digo? ¡Sí! Mamá, mamá, en la escuela me dicen teletubi. No hagas caso, hijo, y andás a saludar a tu abuela. ¡Oa! No, es muy bueno. Bueno. Eh... ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen teletubi. ¿Cómo hacen teletubi? Eh, 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 eh ¿Eh? 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 ¿Bien? ¿Eh? ¿Cómo? Hola. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo hace el teletuby? ¿Bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Hola. ¿Cómo? ¿Eh? 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 ¿Cómo? Hola. ¿Cómo? ¿Eh? 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 Mamá, mamá, en la escuela me dicen. ¿Cómo? Hola. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo? Mamá, mamá, en la escuela me dicen Teletubi. ¿Cómo hacen Teletubi?